Desde el Programa de Acción Exterior de la Unión Europea Eurofront para crear fronteras más seguras en la región, queremos felicitar a la Federación Nacional de Departamentos de Colombia en un día tan especial como hoy. Hoy se cumplen 30 años. 30 años del nacimiento de la Federación. 30 años de trabajo. 30 años de liderazgo en la región. 30 años de liderazgo en el país, en Colombia. 30 años en el cual la Federación Nacional de Departamentos se ha mostrado como actor calave a la hora de articular el sector privado y el sector público. Y además ha ejercido un liderazgo en la llegada de proyectos internacionales al país, ayudándonos a trabajar en el mismo, como es el caso que yo represento, el programa Eurofront. Desde el principio, Eurofront identificó a la Federación Nacional de Departamentos como un actor clave, debido a su presencia a lo largo de todo el país en los 32 departamentos, tanto en los fronterizos como en los que no son fronterizos, permitiendo a Eurofront, con la firma de esa alianza estratégica con la Federación Nacional de Departamentos, trabajar en una línea de crecimiento en el país. Pero hoy lo que me quiero centrar es en la Federación Nacional de Departamentos. Enhorabuena a todos los hombres y mujeres que conforman el Estado de la Federación. Con vuestro trabajo diario, creáis una Colombia más segura y próspera. Animaros a seguir trabajando no 30 años, sino muchísimos más.